Este próximo 11 de julio, México será testigo de uno de los fenómenos naturales más espectaculares de nuestro sistema solar. El eclipse total. Mirar al sol directamente durante este fenómeno puede dejarte a oscuras para siempre. Si lo ves, te quedas ciego. Es por eso que Televisa transmitirá este espectacular fenómeno, para que lo vivas intensamente y lo veas sin riesgo alguno. No te siegues por ver el eclipse. La única manera segura de ver el eclipse es por televisión.